La cosa como son, porque la gente, Kevin Ortega es el árbitro, no lo dijiste, mira, por ejemplo, mira, Ecuador, Ecuador, eso sí nos interesa, no sirve, porque después decís, no nos interesa Ecuador, Ecuador va a jugar el 4 de diciembre en Estados Unidos, pero déjame terminar, usted sabía, pero de repente, la colonia ecuatoriana que vive en nuestro país no sabe, pues señor, no, tenían, no, tenían, no, tienen, tienen, en fecha FIFA, en fecha FIFA. Ecuador y Chile ya han faltado partidos, Chile va a jugar dos partidos, ahí lo tengo en diciembre, me parece. Chile va a jugar partidos, ya lo tenían programado. El Salvador, el Salvador que está peleando clasificando, bueno, que está en la Coca-Caf. Ojo, usted dijo que va a jugar hoy, hoy el bicho de orden, no es todavía confirmado, no está confirmado lo de Calama, todavía. Ah, claro, no está confirmado, eso es cierto, no está confirmado, eso es cierto. Sí, 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 pero lo acabas de decir, no está confirmado. Bueno, el año lo tiene que salvar. Mira, el 4 de diciembre, no, escúchame, el 4 juega Ecuador con El Salvador, el 11 juega Chile con El Salvador, bueno, Chile ya no jugamos con ellos, pero está peleando también clasificación. En fecha FIFA, la fecha FIFA que es del 3 al 11 de diciembre. Del 3 al 11 de diciembre nosotros no tenemos ni un partido, porque Perú... ¿Hay fecha FIFA en diciembre? Claro, de 3 al 11, pues Silvio, ¿ves? ¿En fecha FIFA? No, no hay. ¿En diciembre? Del 3 al 11, fecha FIFA. Y en esa fecha FIFA están obligados los clubes a prestarle a Ecuador y a Chile y a todos los equipos, todas las selecciones, jugar. Fecha FIFA, señor. ¿Qué está haciendo Silvio? Bueno, es del 3 al 11. Está confirmando la información, dice, si hay fecha FIFA o no diciembre. Y la otra fecha FIFA es del 24 de enero al 1 de febrero. No confundir fecha FIFA con Fixur de eliminatorias. Dada la circunstancia por este tema de la pandemia, es que justo entre el 24 de enero y el 1 de febrero, que es la fecha FIFA, ahí se ha programado fecha eliminatoria. Por lo cual Perú ahorita está gestionando para jugar, escúchame, para jugar con Panamá el 12 y el 19 de enero. Está intentando jugar el 9, perdón, el 9 y el 12 de enero. Jugar con Panamá, partido de ida y vuelta, porque se había sumado Islandia, lo de Cocia, lo de, ¿no? Pero con Panamá, al parecer, se van a desarrollar partidos de ida y vuelta el 9 y el 12 de enero. Están recontra confirmando que no es fecha FIFA, pero que están haciendo las gestiones para jugar con esta selección. Que el 27 también juega eliminatorias allá a Panamá y nosotros con Colombia. Y la fecha FIFA de junio, ojo, hay fecha FIFA en junio y hay fecha FIFA también en septiembre. Hablo del próximo año, ¿no? Ya después de la eliminatoria y todo lo demás. Por eso que... Los partidos de repechaje, pues. De repechaje, pero también es fecha FIFA. En junio va a jugar Argentina, va a jugar con Italia y en septiembre Argentina probablemente juegue con Francia. Pero bueno, ese es por el tema de ellos. Entonces, la fecha FIFA son del 3 al 11 de diciembre. ¿Ya lo confirmó Silo Valencia? A ver. Volumen, volumen, señor. Audio, audio. Señor, lo confirmó. No, no, me llamó otra persona pidiéndome entradas para el domingo, me he dicho, si tengo entradas. No puede, señor. Señor. Señor, estamos al aire, estamos al aire, señora, por favor. Me ha llamado el señor, me ha dicho Silo. Está haciendo negocio al aire. Sí, yo le he dicho, yo no tengo entradas, yo le digo, solamente tengo un jugador. Con razón, está suavecito el señor. Me está pidiendo entradas, me dice. Habla cuándo, habla cuándo. Julio. Me está diciendo si yo tengo entradas. Ya, pero confirma si hay fecha FIFA en diciembre o no. Sí. Yo confirmo, yo confirmo. Dame un minuto. Ya, mientras confirma, Sandro, nos vamos a Incamol. ¿Te parece o no? Vamos, vamos, vamos. Ya, vamos a Incamol, hay que vender con Incamol, gracias a ellos. Por supuesto que llegamos los martes, jueves, sábado y domingo. La polémica, así como todas las ediciones que hay en TVX. Ahí está. Grande descuentos a 20, 30, 40, 50, 60% de descuentos en los productos. Les recomiendo que vayan a hacer sus compras navideñas. No se expongan todavía, este tema del COVID está entre nosotros, señores. No se expongan, no se ven a hacer tres limas, hacer esas cosas. No, vayan a Incamol y van a encontrar todo lo necesario. Ahí están los arbolitos de Navidad. ¿Le falta arbolito o no, Sandro? Usted ya tiene sus arbolitos de Navidad. No, ya tengo mi arbolito, pero lo veo bonito. No, pero lo veo bonito ese arbolito. Hay que renovar. Claro, tiene que renovar. Ahí están los arbolitos, diferentes modelos. Oye, esa batería Lenovo está bonita. Esa batería Lenovo 189. Sí, tiene razón, ¿ah? Está bien esa batería Lenovo 189. A ver cuáles son las características. Dice ahí, batería Lenovo original. Original, original, señor. Es una E445, ¿no? Original. Ah, mira, ah, mira, y 189, porque hoy, con esto de la pandemia, estaba complicado el tema de los accesorios para las laptops, para las computadoras. 189, está bien, está bien, está bien. Aproveche esa gran oferta que te da Incamol, ¿ah? Incamol, son las ofertas del día, mira, los arbolitos, ahí los, las baterías portátiles, en fin. También tenemos ahí, eso de 790 soles, una impresora, una impresora láser, inalámbrica, dicen, no, monocromática, ¿no? Monocromática, bueno, entonces, ahí está esa situación también. Y no solamente hay tecnología, hay el tema navideño, estamos a un mes de la Navidad, estamos a un mes de la Navidad, entonces la situación se pone, se pone simpática. Y también te decía, este Sandro y Silvio, que este tema del COVID no, no, no desaparece, está entre nosotros y Incamol te lleva los productos a la puerta de tu casa sin exponerte a que te puedas contagiar. Hay de todo, tecnología, moda, cocina, si también quieres por ahí, no sé, un par de cervecitas, también hay cervezas ahí en Incamola, para que puedas compartir ahí con tu, con tu pareja o con tu hermano en casita, ¿no? Así que, Incamol hay de todo, www.incamol.com. Gracias, amigos de Incamol, emprendedores peruanos, la mejor forma de comprar y vender online. 6 y 52 de la tarde. ¿Averigó Silvio o no? Silvio sigue hablando, sigue averiguando. Ahora, ¿te da garantía lo de Ortega? Ahí está Silvio, ¿confirmó? Sí, confirmado, no hay fecha FIFA, es falso. Señor, ¿qué puede decir antes de ello? ¿Lee ahí el mensaje o no? Ya, 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 señor. Ponga, ponga, ponga primer, señor, ponga primer plano. Ya, 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 fecha FIFA, ya. Señor, lee ahí. Ya, ya. Nada más, nada más, en línea. Listo. Nada más le digo. Ecuador, o sea. Después, 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 después que no me digan que yo invento, que yo no me manejo con. Esos partidos que juegan son como los que van a jugar Perú. O sea, que les piden un permiso a los clubes locales. Oye, pásame tus jugadores para, ya, ya, te lo voy a, ojo que no. Si quieres te lo doy no, o no, o no, porque no es fecha FIFA. La fecha FIFA es recién en enero, a fin. Ay, ya, ya, pero por una. Por un, por, por ser amigo, ya te lo voy a prestar, pero ojo, no, no, no es fecha FIFA. No es fecha FIFA, nada más, confirmado. Del tres, del tres al once no es fecha FIFA. No es fecha FIFA. No es fecha FIFA. O sea, los ecuatorianos, los colombianos, los uruguayos, me han mentido. Pero, ya no me, ya no me pongan primera playa. No, ya. Ellos van a jugar. No, 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 no. No, 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 no. Ellos van a jugar. Mira, el día sábado, escúchame, escúchame. Escúchame, el día sábado, el día, déjame hablar pues. El día sábado, voy a invitar al dirigente de Colombia y de Ecuador al programa. ¿Correcto? El día sábado. No, 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 no. El día sábado, el día sábado, los voy a invitar. Está bien, por eso. Oígame. Ah, o sea, o sea que lo que tú dices es. Y lo que yo digo no es. Pero si yo hablaba con Antonio García Paz, que maneja la fecha de la religión. Ya, hacemos una cosa, ya. Oiga. Hay que hacerle que chambee producción. Chambeea bien, ¿no? Y sabemos que nos va a facilitar. Pero estoy diciendo. El sábado que nos entra el calendario de fecha FIFA. ¿Está bien o no? El calendario de fecha FIFA. ¡No, hermano, García Paz! ¡Señor! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Me he explicado! No es fecha FIFA. A ver, en serio. Los clubes o los países están como un pacto de ayuda. No es fecha FIFA. No es fecha FIFA. Me está ratificando. Sigue hablando, Silvio. Sigue hablando. Ya sí, ya está bien. No es fecha FIFA para ti. Ya no es fecha FIFA, pues. No es fecha FIFA. No es fecha FIFA. Ya no es, no es, no es, no es. No es fecha FIFA. No es fecha FIFA. ¿Por qué no le preguntaste? ¿Y por qué no le preguntaste si no es fecha FIFA? ¿Por qué no le dijiste? ¿Y por qué no genera, así como el resto, partidos? ¿Por qué? ¿Por qué no gestiona partidos? Van a jugar. ¿Por qué no genera partidos en diciembre? ¿Por qué le hubiese preguntado por qué no genera partidos en diciembre? En diciembre están en pre-temporadas. Y en Colombia no. Y en Ecuador no. En Chile no. En Chile no. En Ecuador no. En Chile no. No seas burro. No seas burro. No seas burro. No seas burro. Te come la galletita. Te come la galletita. Porque en la federación no quieren jugar partidos amistosos. No quieren. No quieren. Y Ecuador y Colombia nos están ganando la pulseada. Nos están ganando. No seas cojudo. ¿Por qué no le has preguntado y le has dicho? ¿Y por qué usted no gestiona partidos en fútbol? No seas burro. No me vienes acá a hablar de burro. Porque le hubiera dicho, así como Colombia, así como Ecuador, así como Chile, generan partidos en una fecha que según usted no es FIFA. ¿Por qué usted no hace esa gestión? ¿Por qué usted no hace esa gestión? ¿Por qué no le has dicho eso? ¿Vienes acá a hablar de burradas? No es fecha FIFA. Ah, ah, ya. Ah, o sea que Colombia y Chile sí tienen manejo. Ah, o sea que Colombia, Colombia sí tiene. Están dando facilidades. Ah, ah, y acá no, y acá no, y acá no. Y acá no hay facilidades. Acá no hay facilidades. Acá no hay facilidades. Acá no hay facilidades. Acá no hay facilidades Allá sí Allá sí Allá sí O sea Allá sí le dan Mira lo que estás hablando Allá sí le dan facilidades Y acá no O sea, allá tienen capacidad de gestión Y acá no O sea, acá no tienen capacidad de gestión Acá no tienen capacidad de gestión Mira, piensa, acá no tienen Acá no tienen El torneo El torneo se ha adelantado justamente No me importa, no me importa No me importa, acá no tienen Firmado Silo Valencia En federación no tienen capacidad de gestión Como sí lo tienen En Ecuador, como sí lo tienen En Chile, que en una fecha Que según tú, no es FIFA Van a jugar partidos amistosos Burro Ellos van a jugar en enero Oígame Señor El 4 de diciembre Juega Ecuador con Salvador ¿Qué es lo que quiero decir de esto? Correcto En conclusión Ya, ya está bien Ya, ya está bien Está bien En conclusión Debiste saberle dicho Señor Antonio García Páez Si no es fecha FIFA Si no es fecha FIFA ¿Por qué usted No gestiona Como sí lo hacen en Ecuador? O es que allá son más Capacitados que ustedes Eso hubiera preguntado O es que allá en Ecuador Tienen más capacidad que ustedes Para encontrar equipo Eso hubiera preguntado Sí, sí Y me vienes a hablar de burradas Y me vienes a hablar de burradas Tú me vas a preguntar Tú vas a saber Lo que yo le quiero preguntar Al ingeniero o no O sea, le estoy preguntando Come la galletita No, no, no No hay fecha FIFA Que se vayan de vacaciones Y que Y que coman panetón Y que coman pavo Porque no hay fecha FIFA Mientras nuestros vecinos Nos están cantando Ay, en Colombia no En Ecuador no En Ecuador no En Ecuador no En Ecuador no Y todavía me burreas Y todavía me burreas Ah, en Ecuador no En Ecuador no En Ecuador tienen otro sistema De campeonato Ah, otro sistema Ah, entonces estamos jodidos Entonces estamos jodidos Entonces estamos jodidos Arrancan el 8 de diciembre En el fútbol peruano ¿En qué momento se van a jugar? Por eso es que Están adelantando Por eso es que le pido Claro, claro Claro Sobones no queremos Ah, sobones no queremos Ah, sobones no queremos Ah, sobones no queremos Ah, sobones de la Federación No queremos Ah, sobones no queremos Ah, sobones no queremos Sobones no queremos Ah, ¿tú crees que no me van a contestar? 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 Pues estoy Estoy en mi celular Te apuesto mil soles ahorita Estoy en mi celular pero el día sábado lo voy a llamar en tu delante, ya sobones no queremos, y hablas de burrada burrada va a aportar dos mil soles se lo digo se lo digo se lo digo se lo digo está suavecito, últimamente suavecito y mi bien sabía tratar de burro está suavecito no te quiero sorprender no te quiero sorprender no te quiero mira, mira que le pregunte que fue Chafifa o no el señor Zipan el señor Zipan va a buscar el calendario que el señor Zipan te ha dicho eso el señor Zipan te ha dicho eso no burro 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 señor señor Gartonio ok no es fecha FIFA no es fecha FIFA ok don Antonio así como lo llame don Antonio está bien no es fecha FIFA pero entonces si los otros países están coordinando con los equipos ¿por qué acá no se puede hacer de esta manera? no van a comenzar pretemporada a partir del 8 arrancan pretemporada entiéndalo no le puedo hablar en alemán entienda que están en van a iniciar pretemporada con la juta con la juta habla el castellano y vas a hablar en alemán con la juta habla el castellano y va a hablar en alemán pues marco 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 por favor con la juta habla el castellano y me quiere hablar en alemán pues por favor no puedes no me hagas renegar el señor el señor el señor el señor el señor va a conseguir el calendario el señor va a conseguir el calendario y espero que espero espero no creo no creo no creo no creo no creo déjame buscar mi fuente déjame buscar mi fuente yo voy a aceptar si me equivoqué o no yo lo voy a aceptar yo lo voy a aceptar que te explique por qué juegan ustedes 3-8 en fecha firma en primer lugar no y por qué consigue por esto y por esto y por esto el sábado queda ahí sorprendiente y me voy porque García Paz me ha dicho no convence convence que no sabe nada de fútbol el salvador juega con con ecuador y chile ¿no? en estados unidos así es ya así es la pregunta es fue eh organización de ecuador y chile o fue organización de el salvador no eso no tiene que ver nada lo que pasa es que a ver si tiene que ver te voy a explicar te voy a explicar lo que no sabe escóchame quien está organizando estos partidos pues no sabe son los grupos empresarios este grupo de empresarios tienen siempre toda la orden la agenda de la fecha FIFA estos empresarios trabajan con Costa Rica con Honduras con el salvador lo están promocionando mucho el salvador lo hicieron jugar con Bolivia entonces de acuerdo a la agenda que ellos tienen van organizando partidos en los estados unidos y estos promotores le han dicho el salvador yo te voy a buscar equipo en sudamérica y le han encontrado ecuador y le han encontrado chile o sea mira chile está buscando equipo ecuador está buscando equipo llaman al empresario si tengo esta cartera tengo Haití tengo Jamaica tengo este con el salvador me interesa con el salvador y así se han planteado los partidos no sabe el señor este partido no está organizando una productora una productora que está en contacto con la pera pero si es si es fecha FIFA entonces Ecuador puede llevar a sus estrellas este claro con Europa claro chile también o sea se va a presentar con todo con todo tendría que presentarse con todo claro 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 porque si es fecha FIFA de Silvio tiene que ir como los meses a usted no señor a mi nadie me mese a mi nadie me mese yo lo tengo claro yo no estoy preguntando nada más a Sandro nadie te está me diciendo claro yo no estoy preguntando a Sandro ya ya escucha escúchame escúchame mira con esto te voy a decir con esto te voy ya o sea no va a estar Vidal no va a bueno Vidal te he expulsado no va a estar Medell no van a estar los bravos en Chile para Brasil no van a estar no van a estar porque en fecha FIFA no lo van a ceder para que lo van a ceder listo listo van a estar o no van a estar no van a estar ya listo nada más tú crees que lo van a ceder después no me vengas después no me vengas a decir que los han convencido que esto no van a venir en fecha FIFA los europeos no te sueltan los jueves en fecha FIFA ni sabe que dice el contra ya ya listo listo no le digo cómo trata cómo trata de embaucarlo a usted pero bueno no te embauco este programa mira 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 más respeto mira una reunión este una reunión con con marco marco un evento en Estados Unidos mejor me voy que lo marco escúchame escúchame el 4 escúchame pues el 4 de diciembre juega Ecuador y el 11 juega Chile ¿no? después del 11 después del 11 quiero que grabes este programa porque el señor ha dicho que no van a estar los bravos en Chile no van a estar los bravos en Ecuador después no quiero que venga y diga pero los han convencido no es fecha FIFA así que grave Silvio Valencia no es fecha FIFA no es fecha FIFA no pero una cosa Sandro una cosa es que vayan obligados por un tema de fecha FIFA y otra cosa es que bajo una conversación vayan estos jugadores es diferente no me duele la pilo no 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 escúchame si es fecha FIFA están en la obligación de ir pero si no es bajo un acuerdo bajo una conversación pueden cederlos eso también está claro no es que no hay fecha FIFA este 3 y 8 me lo ha confirmado García Paz no hay fecha FIFA pero señor si Sandro dice que es fecha FIFA usted dice que no es entonces yo estoy yendo por los dos yo no puedo tirar ni por usted ni por Sandro o sea ahí hay que compartir con los dos señor me habla a mí si estoy conversando con García Paz me habla a mí me habla a mí me dice Sandro se torió no lo conozco ni en Pelé porque me me trata me trata de burro lo mismo me decían de ti y a la Sandro 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 me decían de ti correcto correcto no vengas a menopreciar lo mismo me decían de ti lo mismo me decían de ti tienes que agradecerle a Fano y a la Padula nada más cierro micro tienes que agradecerle a Fano a Fano que está allá triunfando en Colombia gracias a Fano a Fano usted salió así que anda engáñale a Marco anda engáñale a Marco agradecele a Fano gracias a Fano vive y vive Silvio Valencia gracias a Fano a Fano el goleador de la U el goleador de Perú el goleador del 11 Caldas gracias a Fano existe Silvio Valencia gracias a Fano existe Silvio Valencia gracias a Fano existe Silvio Valencia porque antes ni el perrito de Tapir ese personaje que lo invitó ni el perrito de Tapir lo conocía a Silvio Valencia déjate de joder, ¿ya? Sandro, escúcheme no falta el respeto, Sandro ¿qué falta usted el respeto? Señor, si hace rato que está me falta el respeto, que burro que esto, y me quiere hablar en alemán y ni siquiera habla en castellano y quiere hablar en alemán Usted está discutiendo con Silvio y mete mi nombre, ¿yo qué le he hecho? No, es que meto su nombre Marco, porque a usted lo quiere agarrar y yo no voy a permitir que usted lo agarre de saltero de Gilberto Santa Rosa lo quiere agarrar de Gilberto Santa Rosa A mí nadie me agarra, señor este panorama yo lo tengo muy claro lo que pasa es que ¿que te agarre de Gil, de Gilberto? No, yo tengo que dirigir, señor tengo que dirigir y más bien yo agarro de Gil pero está burreando el señor está burreando el señor ni el perro de Tapir ni el perro de Tapir lo conocía y viene acá no, no, yo no lo estoy insultando simplemente toda acción tiene ración nada más cuando ya usted pone mi nombre ahí sí yo tengo que saltar pero dile que pero dile que fecha a mí ni siquiera que usted me engaña pero nadie me engaña señor tranquilo yo solamente voy a esperar al día sábado que el señor Zipán ponga el señor Zipán ponga la fecha FIFA el día sábado nada más voy a esperar eso, señor voy a esperar nada más que el día sábado el señor Zipán ponga la fecha FIFA nada más en el periodismo en el periodismo se llama a las dos partes y le voy a decir algo de don Antonio García Paz porque yo me dirijo así a usted don Antonio García Paz le decía que la padula no podía venir que la padula no podía venir y la padula sí podía venir y la padula era ir a buscarlo y arreglarle los documentos no se coma la galletita señor Valencia por favor a mí a Marco a Marco engáñele a mí no a mí no a mí no ¿Otra vez Sandro? ¿Otra vez? ¿Sandro? ¿Qué te he hecho? ¿Te he hecho algo? ¿Te debo? No, es que es que te quiere engañar Marco te quiere engañar Yo te dije que a mí nadie me engaña ni Silvio ni usted ni el productor nadie me engaña señor yo lo tengo bien clarito y no vamos son las 7 con 10 de la noche algo más caballeros algo más para compartir ahí con la gente o ya nada bueno decir que el ADT va a jugar como información el ADT el día lunes con el Alfonso Ugarte pero quieren gestionarlo con público ¿no? están pensando el perrito señor acá no hay perrito señor ¿a qué hora es el partido? ¿a qué hora es el partido? ay si me agarraste Silvio ¿a qué hora es? hombre no agarro no agarro hombre porque yo agarro hembra nomás el partido un y media de la tarde aprenda un y media de la tarde aprenda pero Silvio ya lo programaron ya lo programaron un y media ¿sabes por qué te digo? ¿sabes por qué te digo? escúchame ¿sabes por qué te digo? escúchame pues Silvio ya ya un y media ya ¿sabes por qué te digo de un y media? ¿se va a jugar con público o sin público Silvio? no sin público no puede jugar con público ya ahí ya ahí está pues por eso digo ahí está no sabes lo que más ya 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 mañana hay una reunión jueves lunes una y media mañana hay reunión mañana hay reunión mañana hay reunión ojo mañana hay reunión mañana hay reunión mañana hay reunión mañana hay reunión de que juegan con de que de que fecha FIFA quiero ver eso ya ya me voy ya señor vamos Santiago allá el goleador de la liga 2 con 14 goles y campeón con grado en el 2022 defenderá la cabeceta de UTC de Cajamarca buena información bueno nos vamos Sandro Centurión muchas gracias busque busque la información de la fecha FIFA señores y pan pero bueno no 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 pero qué no de la hora ya para el sábado un poco más de tiempo por favor gracias Silvio fuerte abrazo cuídese Sandro también a producción fuerte abrazo es más yo se la voy a pasar sino que yo se la voy a pasar sino que estoy saliendo de mi celular nada ok pásela nos vamos gracias gracias amigos de la polémica chau chau cuídense chau cuídense